La biblioteca recomienda Seda. Alessandro Barico explora en esta maravillosa historia las múltiples posibilidades de amar. Con una prosa sutil e ingeniosa, Seda construye con mínimos elementos narrativos la belleza y la entrega como intérpretes del mundo. Como una fábula, Seda nos acerca a un universo onírico, aunque no carente de extrema realidad. Por situaciones adversas, Herbert John Cooke, creador de gusanos de seda, comienza a indagar mejores horizontes para su debilitado negocio. Encuentra en Japón nuevas perspectivas, pero el viaje es largo y extenuante. En el camino conoce a una mujer cuyo nombre nunca se revela. John Cooke queda prendado por la exótica belleza de la desconocida. ¿Acaso su silencio, las formas leves de su mirada, logran cautivar de inmediato al joven francés? Nuestro protagonista traba amistad con Harakei, comerciante de huevos de seda. Hombre generoso, conservador de las tradiciones japonesas, que comienza un pulso reservado con John Cooke por la atención de la indescifrable mujer. Seda contiene fragmentos en donde la poesía ejerce su voluntad como el origen de una ensoñación. Amado Señor mío, no tengas miedo, no te muevas, permanece en silencio, nadie nos verá. Sigue así, quiero mirarte, yo te he mirado mucho, pero no eras para mí. No te acerques, te lo ruego, quédate donde estás. Tenemos una noche para nosotros, y yo quiero mirarte, nunca te he visto así. Tu cuerpo para mí, tu piel, cierra los ojos y acaríciate, te lo ruego. Contada como una especie de crónica de viajes, dividida en capítulos que no sobrepasan las tres páginas y publicada por el respetado sello Anagrama para el idioma español, Seda es una corta novela que profundiza más en las emociones de los personajes que en la acción narrativa, suscitando en el lector la atmósfera precisa para una lectura dinámica y sensitiva. No hay mucho más por decir, salvo que la literatura se erigirá siempre con piezas sólidas, construidas con belleza e inteligencia. Seda es un vivo ejemplo de ello. Reseña elaborada por Gelman Pardo, Área de Cultura y Comunidad, Biblioteca.